Muy bien, es sobre mi vacunación, mi segunda dosis y está aquí. Me tiran profundo. Listo, mi segunda dosis vacunada. Muy bien gente, ya ahí está, cumplida. Ahí está mi segunda dosis, gracias por ver el video. Bueno, me disculpe por poner así la cámara. Bueno, ahí tenía que grabar la grabación. Y bueno, saludos para todos. Tenemos un hermoso día, nos vemos en el próximo video. Y arriba Perú, señor, porque ahorita voy a ver el partido de Perú-Chile. Arriba Perú, sí se puede. Saludos para todos.